Ojo paréntesis que tengo que contar una cosa importante Mañana, viernes a las 5 de la tarde en Barcelona En B-Travel Show, en Fira de Barcelona Doy una charlita sobre cómo viajar, me ha cambiado la vida Y paso el documental de Ultraman Hawaii Es gratis, pero solo para 100 personas O sea que, todavía quedan entradas, que no os engañen Quedan 100 entradas todavía porque han renovado el código Dejo un link aquí abajo, en la descripción Clicáis al link y hacéis el proceso de compra de las entradas Y cuando tengáis que comprar en lugar de pagarlas Ponéis este código y entonces os salen gratuitas Para 100 personas, coño que quiero ver la sala llena B-Travel Show, viernes 5 de la tarde Fira de Barcelona, Ultraman Hawaii Y dicho esto, quedan ya solo 11 días para la Titan Desert Vamos a ver el entreno de ayer Haciendo el unboxing y estrenando La, 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 ¿qué? A eso, la Canon Dale Gas Scalpel Con mucha acerita ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien Ojo que hoy estreno la equipación Ya os la iré presentando poco a poco Que lleva todo el Team Matform de estos 30 locos Que estaremos en la Titan Desert a solo 12 días de la carrera Y ojo que sobre todo estreno este pedazo de Fistro, de Bici, de Scalpel, de Canon, Dale Gas Que nada, el unboxing está en el vídeo de ayer Dejo el link aquí abajo para que lo veáis Y hoy voy a probarla un poco Que mañana hay que mandarla para el puerto ya Bueno puta, hay que ser puto amo No he empezado a entrenar, va a trabajar, hacía un frío que pelaba A subir otra vez a montacargas y a pillar la solar red Venga, vamos para allá Primera subidita para arriba Vamos para Montjuic, 10 de la noche Y vamos a por el entreno larguito Mira tú Que subiditas escondidas Que te encuentras por Montjuic Venga, dale, 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 dale ¡Qué pedazo de vistas al mar! ¡Y qué pedazo de subidita! ¡Y si, por detrás! ¡Ay la puta! Me he venido arriba Y he bajado por aquí Joder A un suerte que no estaba grabando Porque un poco más y me dejo los piños Venga, con dos cojones Y ahora la próxima toca por aquí ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de ciudad, Barcelona! ¡Qué pedazo de ciudad, coño! Ya estamos en el castell de Montjuic Voy a ver... Espérate Dejo la bici aquí Y voy a ver, cao Tanta puerta, tanta luz y tanta cosa Y uno que llega aquí Casi a las 11 de la noche A ver ¡Oye! Un show, hermano, me vais a sacar ¿Eh? Para cenar un poco Hay un segurata ahí dentro Y no tiene mucha cara De querer sacarme un shaguarma de nada Como mucho la porra ¡Qué paseíto más bueno! Me estoy pegando por el castell de Montjuic Un poco de pista Un poco de arena Y a probar la bicicleta Como siempre Estos son los días Los momentos para hacer pruebas Para probar la luz Para probar el Tuna Panima Tanto en libre Como siguiendo un track Como en GPS Como en brújula Así que Cañita al GPS Que es una de las etapas de la Titan Desert Es en navegación libre Ahora que estamos arriba del todo en la ciudad ¡Ojo! Por ahí más arriba Y ojo bajadita Coger la bici Y me voy a la otra punta En este caso A Coelsarola ¡Uf! ¡Joder! Se me ha dado la olla otra vez Me he venido arriba Y vaya pedazo de caminitos Cuidado que ahora toca bajar Estas escaleras de piedra A ver si llego abajo con dientes ¡Ole tú! ¡Qué pedazo de vistas! ¡Coño! ¡Pedazo de viento! Pero mira tú ¡Qué pedazo de vistas! ¡Qué pedazo de caminito! Que hay aquí alrededor Del Castellamontchul No sé si escucháis Alguna costa Del viento ¡Jaj! Pero aquí se llego Bueno ya estamos en casa Con las medias de mi color Con la ruta Entuna para ahora Repasarla Con la pedazo De escalpel probada Y de momento Pues nada Muy buenas sensaciones Mucho hambre Mucho hambre Cuando de repente Sales en bici Y se te hace en la una De la madrugada Y vas a casa Y dices ¡Me cago con que hambre! Voy a comer algún kebab O alguna cosilla de estas Ya tiene cojones la cosa Hay que ser gafe Digo Juega el Barça Salgo a entrenar Y así Como va a perder Contra el PSG Pues Me lo ahorro Y ganan 1 o 3 Me cago En fin 11 días para la Titan Desert Y muy importante Si queréis que vaya subiendo Todos los días previos De la Titan Desert Así como los vídeos De la Titan Desert Dale a like Todos los Y otra cosa más importante todavía Durante toda la Titan Desert Voy a llevar 6 mallorts Como el que acabáis de ver Además de estos 6 mallorts Como el que acabáis de ver Del Team Madform Cuando acabe esto Voy a hacer los 5 Ironmans Donde voy a llevar 5 mallorts De lo que te hace grande Y 5 equipaciones de correr De lo que te hace grande Que aún no habéis visto Pero que soy la hostia Así que a partir de ya Cada día voy a ir sorteando Ese mismo día Toda la equipación ¿Entre quién? Entre todos los de que Desde ya Los que Entre todos los que Desde ya Compartáis a diario Los vídeos Que tengan relación Con la Titan Desert Y con el Olympic 5 Así que ya sabéis A compartir Ya veis Y a suerte Que habrá equipación De Titan Desert Más equipación De bici De los 5 Ironmans Más equipación De correr De los 5 Ironmans En este caso Personalizada De lo que te hace grande Tema Tema Tema